QTP Arts Bienvenido joven artista a QTP Arts. Hoy vamos a dibujar una mariposa popit. Dibujemos y pintemos juntos. Comencemos a dibujar desde el cuerpo. Y ahora las alas. Y ahora las alas. Ahora dibujemos círculos. Música 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 Ahora vamos a colorearlo. Marrón claro. Música Música Amarillo Verde Verde oscuro Cielo azul Púrpura Azul Es hora de brillar Púrpura 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 ¡Gracias!